Hola, soy Aldo y hoy día vamos a hablar de la... Ah, no sé, hoy día no toca. ¿Se han preguntado alguna vez mientras observaban chanchitos de tierra en su jardín qué hay debajo de ellos? Y no me refiero a las hombrices ni a los fósiles, sino mucho más abajo. Una pista. No hay reptilianos. Todos alguna vez habremos escuchado Viaje al centro de la tierra, la obra de Julio Verne. Si es que no has leído el libro, seguramente habrás visto sus adaptaciones en películas. Hace unos siglos, Julio Verne no era el único que pensaba que la tierra tenía algo diferente en su interior. Edmond Halley, quien por primera vez calculó la órbita de ese popular cometa que lleva su nombre, creía que la tierra era hueca y que tenía un par de anillos concéntricos flotando en el centro. Por más fascinantes que sonaron estas ideas, no duraron. Bueno, no duraron en la comunidad científica. Fueron desechadas a finales del siglo XVIII. O sea, ya más de dos siglos que nadie las estudia seriamente. Hemos visto en otros videos que el agujero más profundo que se ha acabado en la tierra tiene 12 kilómetros de profundidad. Si la tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, eso solamente representa una raspadita en su corteza. Entonces, ¿cómo es que conocemos el resto de elementos que existen allí? ¿Cómo sabemos cómo está compuesta la tierra en su interior? Los científicos pueden conocer el interior de la tierra de varias formas. A partir de observaciones de la gravedad, de las ondas sísmicas que viajan a través de la tierra, de su campo magnético, de la composición química de los meteoritos, y también a través de experimentos que simulan condiciones en el centro de la tierra. Veamos con detenimiento el de las ondas sísmicas, que son las que dan información más detallada. Estas nos dan una imagen de la tierra de manera similar a cómo las imágenes médicas representan el interior de nuestro organismo. En lugar de utilizar tomografías computarizadas y rayos X para ver las diferentes capas de la tierra, los investigadores usan ondas emitidas por terremotos para tener una idea del interior del planeta. De manera similar a una radiografía, las ondas sísmicas rebotan, cambiando de dirección y velocidad en función del material que atraviesan. Si los investigadores pueden medir qué tan rápido se mueve una onda de una estación de seguimiento a otra, pueden tener una idea bastante clara de cómo se ve el terreno por el que atraviesa la onda. Sí, así que cuando alguien te diga cómo vas a creer lo que te dicen los científicos que hay adentro de la tierra, tú le dices cuando se haga una tomografía, cómo vas a creer lo que te dicen los científicos que hay dentro de tu cuerpo. Puede ser que estés relleno de fresa. O claro, también pueden explicarle lo que dijimos adelante, pero más detalladamente. Cuando golpeamos un objeto cualquiera, el movimiento se transfiere a través de él en forma de ondas. La velocidad a la que se propagan esas ondas va a depender en gran medida de que esté hecho el objeto. En el caso de nuestras voces cuando hablamos, estas producen ondas de presión que se propagan a una velocidad de 334 metros por segundo, la cual en sí es la velocidad del sonido. Ojo que esa velocidad no es la velocidad a la que el aire sale de nuestros pulmones, sino la velocidad con la que se propagan las perturbaciones que creamos entre las moléculas del gas. En este caso, el objeto en que se propagan las ondas es el aire. Lo mismo ocurre con los objetos sólidos. Cuando golpeas un objeto de acero, la perturbación que se produce viaja por el metal a unos 6.1 kilómetros por segundo. Bastante rápido. Por eso es que esto se puede apreciar mejor en un video en cámara lenta. Nuestros limitados sentidos hacen que percibamos estos movimientos de los objetos cotidianos de manera casi instantánea. Pero eso no es lo mismo a escala planetaria. Los movimientos a escala planetaria son mucho más lentos, toman bastante tiempo en propagarse a través del planeta, y ahí es donde entra la tecnología para captar los movimientos sísmicos. Cuando ocurre un terremoto libera energía que viaja a través del planeta en todas las direcciones como ondas sísmicas. Dos tipos de ondas creadas por los terremotos son las ondas compresionales, representadas con la letra P de primarias, y las ondas de corte, representadas con la letra S de secundarias. Ambas ondas pueden viajar a través de sólidos, pero las ondas S no pueden viajar a través de líquidos. Los científicos descubrieron que el núcleo externo debe ser líquido porque las ondas S no lo atraviesan, pero las ondas P sí lo hacen. El comportamiento de las ondas P y S también indica que el núcleo interno es sólido. La velocidad de las ondas sísmicas también dependen de la densidad del material por el que viajan. Por lo tanto, al observar las ondas sísmicas de muchos terremotos alrededor del mundo, los científicos han podido calcular las diferentes densidades de la Tierra. O sea, ya sea del núcleo, del manto o de la corteza. Y esto les ha permitido saber qué partes son sólidas y qué partes son líquidas. Pero, Aldo, yo he escuchado por ahí que los científicos dicen que se sabe de qué está compuesto el núcleo. ¿Cómo van a saber de qué está compuesto el núcleo? O sea, no lo van a saber por las ondas sísmicas. Ah, te agarré. No es que se sepa de qué está compuesto. Se piensa que lo más probable es que esté compuesto de hierro y níquel. Y esto se puede deducir debido a dos factores principales. Primero, por el hecho de que la acción de la gravedad tiende a hundir los materiales más densos hacia el fondo de cualquier mezcla de sustancias. Y segundo, que la composición química general de la Tierra es muy similar a un tipo de meteorito que se ha encontrado aquí llamado chondrita. El cual se formó al mismo tiempo que se formó la Tierra hace miles de millones de años. ¿Cómo sabemos esto? Pues cuando se formó el sistema solar, el material primigenio que no pudo terminar formándose en planetas se quedó rondando por ahí en forma de asteroides y aún anda por ahí. Cuando ese tipo de asteroides cae a la Tierra en forma de meteoritos, bueno, pues esos son las chondritas. Ya que no saben cuáles son los principales componentes de estos meteoritos. ¿Sí? Hierro y níquel. Especialmente el hierro parece ser el bloque de construcción planetario que tiene las opciones más favorables. Es el elemento más pesado producido durante la fusión estelar, por lo que los planetas se forman con altas concentraciones de este elemento. Con base en estas observaciones los científicos piensan que el núcleo está formado por hierro y algunas partes de níquel e incluso oxígeno y azufre. Gracias a las chondritas. Gracias chondritas. Además esta hipótesis ayuda a explicar también por qué es que el núcleo es mucho más denso que el resto de capas terrestres. Ah, y también explica el origen del campo magnético terrestre. Sin al menos un núcleo parcialmente líquido, la convección no ocurriría, por lo que es imposible que un planeta forme un campo magnético sin convección. La energía liberada por el líquido arremolinado dentro del núcleo externo de nuestro propio planeta permite a la Tierra crear un escudo autosostenible que bloquea el viento solar. Sin eso la vida en este planeta simplemente no existiría. Pero la temperatura, Aldo, ¿cómo es que saben la temperatura? ¿Acaso han ido abajo y han insertado un termómetro? No, aquí se sigue otro procedimiento. Como vimos adelante, observar la velocidad a la que el paso de las ondas sísmicas atraviesa la Tierra permite a los geofísicos determinar la densidad y la rigidez de las rocas a profundidades inaccesibles. Si es posible hacer coincidir esas propiedades con las propiedades de sustancias conocidas a temperaturas y presiones elevadas, es posible, en principio, inferir cuáles son las condiciones ambientales más profundas en la Tierra. El problema con esto es que las condiciones en el centro de la Tierra son tan extremas que es muy difícil representar o intentar simular algo en el laboratorio, un experimento acá arriba. Estamos hablando de una presión que es de 3 millones de veces más a la presión atmosférica. Pero los científicos, los geofísicos continúan mejorando las técnicas y gracias a esto han logrado algunos avances. La conclusión de estos esfuerzos es que existe una amplia gama de estimaciones actuales de la temperatura central de la Tierra. Las estimaciones populares van desde aproximadamente 4000 Kelvin hasta más de 7000 Kelvin. Si conociéramos la temperatura de fusión del hierro a alta presión con mucha precisión, podríamos precisar la temperatura del núcleo de la Tierra de manera más exacta porque está compuesta principalmente de hierro fundido. Pero hasta que los experimentos a alta temperatura y presión se vuelvan más precisos, sólo se pueden hacer estimaciones. Como pueden ver los fundamentos del interior de la Tierra están bien establecidos, pero eso no quiere decir que el libro esté cerrado. Los geólogos continúan encontrando muchas sorpresas y ese es el camino de la ciencia justamente. Una de las partes es corregir errores y seguir mejorando, seguir encontrando nuevas respuestas. Si alguno de ustedes cree que el núcleo está hecho de caramelo, pues tiene que presentar los estudios adecuadamente, y hacer una investigación, no hacer un video de YouTube. Como digo, los estudios continúan y cada vez se hacen más avances por entender mejor el interior de nuestro planeta. El proyecto que más emociona en estos momentos respecto a esto es el de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología de la Tierra Marina, que planea perforar 6 kilómetros de corteza oceánica para alcanzar el manto por primera vez. La corteza oceánica es mucho más delgada que la corteza continental, que es en promedio alrededor de 20 kilómetros. El proyecto será ejecutado por Chikyu, un buque insignia japonés de perforación de aguas profundas. Los investigadores esperan comenzar la misión a principios de la década del 2020 o a más tardar en el 2030. Por el momento también se están considerando otros dos sitios, uno frente a la costa de México y el otro frente a la costa de Costa Rica. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que hayan aprendido algo interesante. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!